Hoy les voy a preparar un delicioso omelette o tortilla, preparado con espárragos y cebolla cambray, ideal para bajar de peso. Vamos a utilizar 150 gramos de espárragos, el cual están crudos y lo vamos a hacer en rodajas. Ya tenemos aquí los espárragos en rodajas pequeñas, un chile verde finamente picado, el picante es a su gusto. El chile verde finamente picado, una cebolla cambray finamente picada. Aquí ya tenemos la cebolla finamente picada, voy a utilizar 3 claras de huevo, una cucharada cafetera de aceite, sal al gusto. Vamos a la preparación, vamos a freír todos los ingredientes, una vez que ya estén fritos, le vamos a agregar las claras de huevo. Agregamos un poco de sal. Una vez que ya está cocinado, incorporamos las claras. Una vez que ya se cocinó de un lado, lo voy a voltear. En el desayuno la pueden acompañar con una tortilla o bien con un pan tostado. Esto puede ser un delicioso desayuno o una rica cena. La voy a probar. Este omelette les va a fascinar. Gracias por darle manita arriba. Si este video te gustó, suscríbete y compártelo.